El patrón, ¿eh? Al otro es... All right, take... Que vengas conmigo Deja la rutina atrás Deja que esta noche Te haga suspirar Deja que mis besos Te hagan soñar Déjame amarte Hasta amanecer Y otra vez Despídete, mujer Sé que has de sonreír Cuando te acuerdas de mí Sé que nunca olvidarás Los recuerdos vivirán Hoy te pido Que vengas conmigo Deja la rutina Deja que esta noche Te haga suspirar Deja que mis besos Te hagan soñar Déjame amarte Hasta amanecer Y otra vez Despídete, mujer Deja que esta noche Deja que esta noche Te hagas suspirar Deja que mis besos Te hagan soñar Déjame amarte Hasta amanecer Hasta amanecer Y otra vez Despídete, mujer Así que ya me convierta